en la central de abastos y saben a que venimos pues hice mi esposo, yo nomas voy a ver algo bueno, donde creen que anda ven aquel trailer, aquel que verde se alcanza a ver de abajo pues ya se subio ya se subio al trailer y que creen a quien vino a ver a su youtuber favorito ay no lo puedo creer señora, el chofer no, y ya este ya nos tenemos que mover porque va a entrar otro trailer que viene allá atrás ¿ya viene? ya viene ay no, dios mío no se quedó con las ganas porque siempre lo mira ay que traigo aquí ay no, deos sí ay no, deos señor